El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. A los cambistas con sus mesas, entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos. Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre porque Él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor, brevemente. Vamos a meditar un poco en esta palabra que hoy se nos presenta. ¿Han oído ustedes la palabra celos? Es una emoción fuerte. Es una emoción que implica una pertenencia. Si yo estoy, o yo soy dueño, o poseo, o quiero ser el centro en el corazón de la otra o de las otras personas. Normalmente, en nuestra cultura, a veces se dice que los celos son debilidad, inseguridad. Y puede ser que sí, pero también puede representar esa cuestión muy interesante de una protección de algo que no quieres que tome posesión de algo. Y no solamente porque sea tuyo, sino porque no quieres que se lastime, no quieres que se dañe o no quieres que se pierda. Desgraciadamente, cuando el celo es porque yo quiero ser el centro y no quiero que haya otra persona ni nadie, pues obviamente esto habla de algunas situaciones emocionales. Yo me ha tocado trabajar mucho con personas que tienen este problema de los celos, porque la infidelidad genera esta situación. Pero no solamente es el dolor en el momento, el daño permanente que mucha gente se queda, que ya no pueden confiar otra vez en la persona porque le fue infiel, porque piensan ahora que todo lo que están haciendo es una infidelidad, es un engaño. Y vivir de esa manera es de lo más horrible, porque nunca van a tener paz, nunca van a tener tranquilidad. Y aparte que hacen de su vida un infierno, pues sacan de su vida también la presencia de Dios. Y es cuando tú reclamas para lo que le pertenece a Dios, para que ese lugar no sea ocupado por nadie ni por nada que no sea Dios. Este tipo de celo es diferente, porque es un celo en donde no es donde yo quiero ser el centro, yo quiero ser el que llame la atención, yo quiero recibirlo todo. Sino que lo estás más que nada por el bien de la persona. Voy a hablar por ejemplo de los celos que a veces uno puede sentir cuando tú sabes que alguien está fallando, está lastimando, está siendo infiel o está no siendo una buena amistad, o está siendo una buena esposa, una buena esposa y está dañando a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a lo que sea. Y sientes ese celo, o sea, ¿por qué le estás lastimando? Cuando supuestamente tú debes de amarlo, tú debes de cuidarlo, tú debes de protegerlo. Se me hace muy interesante todo esto, porque es precisamente lo que hoy este tercer domingo de cuaresma nos presenta, un celo. Pero a diferencia del celo humano, ese celo divino. Vamos a tratar de hacer un repaso de lo que llevamos de la cuaresma. ¿Se acuerdan el primer domingo de cuaresma de qué se trató? Las tentaciones en el desierto. ¿Y qué fue lo que aprendimos? La necesidad de enfrentarnos a nosotros mismos. La necesidad de descubrir en qué estamos nosotros débiles. Y no lo vamos a descubrir si no nos introducimos en el desierto, en la carencia, en la privación que a veces necesitamos hacer voluntariamente. Para ver qué es lo que me tiene dominado, qué es lo que tiene control sobre mi vida, mis emociones, mis acciones. A veces culpamos a todo mundo, es que mi marido, mi mujer, mi cuñado, mi suegra, el padrecito, la monja, el gobierno. Y justificamos nuestras acciones en nuestras miserias. Para que podamos nosotros hacer esa experiencia, esa experiencia de aprender, de poder aprender lo que es de Dios. No se distraigan, no se distraigan. Ahorita nos ayudan aquí para poder hacer lo que tenemos que hacer. A veces sí se dan pues estos inconvenientes. Que Dios le bendiga, pobrecita. ¿Y hasta qué se me olvidó? Bueno, estábamos hablando, primer domingo de cuaresma es el desierto. Y cada uno tenemos que entrar a ese desierto y ver nosotros en qué estamos atrapados. El ejemplo que pone el Señor son las necesidades físicas, ¿no? Cuando estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió el hambre extrema. A lo mejor nosotros no aguantamos, no creo que aguantáramos 40 días y 40 noches. Y a veces cuando dices voy a ayunar es cuando más hambre te da, ¿sí o no? Ya no voy a enojarme y haz de cuenta que todos se ponen de acuerdo para hacerte enojar, ¿sí o no? Ya no voy a ser mentiroso y se presta para el chisme. O sea, es una cuestión en la cual decíamos tenemos que aprender a enfrentarnos a nosotros mismos. Una situación que es necesaria. Segundo domingo de cuaresma, ¿de qué se trató? La transfiguración. Donde Jesús dejaba ver un poco su grandeza y que nos invitaba a nosotros precisamente a trabajar también en nosotros esa oscuridad para ser iluminados por la gracia de Dios. Y este tercer domingo de cuaresma nos invita a la purificación. ¿A la qué? ¿Cómo se purifica algo? Primero pues se ve lo que está sucio, es como limpiar. Hay que purificar. Yo soy médico. Trabajé mucho tiempo en urgencias. También hice cirugías. Y una de las cosas que uno aprende es a limpiar la zona de trabajo. Tiene que estar todo estéril. Meten todo el equipo quirúrgico, las pijamas que usa uno, las gorras. Todo tiene que estar estéril, tiene que estar limpio para no meter bacterias, no meter suciedad cuando abras la tripa de una persona. ¿Sí? Porque después, híjole, las infecciones intrahospitalarias son bien, bien difíciles de quitar. Entonces, hay que limpiar todo. De alguna manera, lo que hoy la liturgia nos presenta es una purificación del templo. Vamos a ver el evangelio. En este evangelio es de San Juan. El evangelista Juan nos presenta tres pascuas. Esta es la primera. La segunda pascua que presenta es el banquete, donde todos somos invitados al banquete. Y la tercera pascua es cuando Jesús dice, cuando se ha levantado, atraeré todos hacia mí. De aquí de San Juan se cree, se piensa y se ha establecido más o menos que Jesús duró tres años predicando. Por las tres pascuas que nos refiere San Juan. Entonces, en esta primera pascua, nos habla de la importancia de limpiar y purificar todo aquello que no sea de Dios o que no nos lleve a Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, cuando se acercaba la pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo, o sea, más que en el templo, en el atrio. El atrio es lo que está, ya ven que aquí están las rejas, saliendo de las rejas, de la puerta grandota, está ahí donde está esa placita, está la imagen del divino niño. Ahí es donde la gente se pone ahí. Ese es el atrio. En el atrio, pues, es el lugar donde se prepara el pueblo para entrar al templo. Y cada uno tendría que traer sus animalitos para el sacrificio. Los que tienen mucho dinero traían sus bueyes o traían los otros ovejas y los de más baja poder económico traían sus palomas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La gente aprende a ver la necesidad. Se llama oferta y demanda. Si tú tienes necesidad, yo te lo vendo. Hay gente que es muy buena para vender. Y te vende cosas aunque no las necesites. Y te hace ver, oye, mire, que esto es muy... Y cuando menos te des cuenta, dices, ¿para qué lo compré? Yo sé que a ustedes eso no les pasa, ¿verdad, mujeres? Para nada. Yo tuve un tío, mi tío Carlos, que en paz descanse, hermano de mi mamá, buenísimo para vender. A veces vendía productos que la gente ni siquiera sabía para qué servían. Pero lo presentaba de tal manera que las personas, como se hacían las ventas antiguamente, para los viejitos se acordarán, iban de casa en casa. Te tocaban a la puerta y te ofrecían licuadoras, te ofrecían aspiradoras. Mi tío trabajaba en eso, era buenísimo vendiendo. Llegaba en su carrito y empezaba, tocaba una puerta. Mire, señora, le vengo a ofrecer esto. Y la señora, pues si se dejaba, terminaba comprándole todo. Y después ni siquiera sabían usar la aspiradora, pero ya habían comprado aspiradora. Entonces, a veces en esta situación de oferta-demanda, pues ahí hubo gente que vio la necesidad que tenían de estar, ¿cómo se llama? Comprando o llevando animalitos para el sacrificio. Y dijeron, aquí soy, voy a empezar a vender. Y el problema no es la venta, el problema es, yo tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de ir dos veces a Tierra Santa. En uno de esos viajes, antes de llegar a Tierra Santa, pasamos por Turquía. Y recuerdo mucho, el guía que nos traía a todos los que íbamos, decía, si van a comprar algo, ustedes tienen que regatear. Porque si no, el vendedor no le sabe. Y no te vende si no le regateas. Me acuerdo que hasta iba una ex monjita, que en aquel tiempo era monjita, medio gordita. Como que tiene mucho atractivo visual para los musulmanes las gorditas. Me ofrecían tres camellos por la monja. Lástima que no acepté la oferta. Pero si tú querías comprar algo y te decían tanto, y tú te decían, no, no, bájale. Y si no, no te vendían. Entonces, el regateo de baja, le sube, le quie. Y era un gritadero. Es un gritadero. Pásele, marchantita, mire que aquí le tengo sus gorditas bien preparadas. Güerito, ¿cómo las quieres? Los mercados en la Ciudad de México así es. Pásele, pásele, marchantita. Bueno, imagínense esto, pero afuera del atrio, afuera del templo, en el atrio. Era un gritadero y una venta y una te ofrección. Porque también era cambio de moneda. O sea, venían de diferentes partes, de diferentes zonas. Y cada quien tenía su propia moneda. Entonces, en el templo, pues decían, pues de aquí ya somos. Aquí solamente se acepta en el templo cierto tipo de moneda. Entonces, tenían que cambiar esas monedas para las que se aceptaban en el templo. Entonces, era un negocio redondo. Era un buen negocio. Algo que, pues obviamente, estaba hablando del principal problema. El problema, el interés que tienes tú. Y no el interés de Dios. ¿Entienden la diferencia? El problema ahí, el interés que se está trabajando ahí es tu necesidad. ¿Qué me vendes? ¿Qué te ofrezco? ¿O qué necesito? Entonces, el interés ahí no era tanto el problema en la venta de las cosas. El problema es que era más importante dar ese servicio o satisfacer tus necesidades que cuidar la verdadera interés de Dios. Y eso es lo que Jesús tiene celo. No era la venta, sino que ya no era lo importante la gloria de Dios. Y este es el planteamiento para este tercer domingo de cuaresma. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es tu mayor interés? Y por eso necesitamos purificarnos de todo interés que no sea el primero darle la gloria a Dios. El que todo, a través de nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, sea para mayor gloria de quién? De Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que pudiera ser, obviamente, en un nivel mucho más teológico y profundo. Levante la mano los que tienen hijos. ¿Alguna vez han chuleado a sus hijos? ¿Y cómo te sientes? Lo hice yo solita. O que te digan, oye, tu hijo es muy inteligente. ¿A cuántos les han felicitado en las escuelas por sus hijos? Levante la mano. ¿Y cómo se sienten ustedes? Así como guajolotes, ¿no? O cuando, en una ocasión, me tocó ir y se me hizo hermosísimo. Y le dijeron a unos papás, que bien educado está su hijo. Que bien formal, respetuoso y buen hijo. No, hombre, los papás así como que no querían mostrar mucho, pero se sentían orgullosos. Esa situación es muy interesante, que es precisamente el celo que tiene Jesús, donde se ha reconocido Dios como lo más importante. Y que sus obras del pueblo den a conocer la grandeza de Dios. Por eso, cuando entra en el templo, tiene un gesto, es el único gesto que tenemos con claridad, que Jesús se pone violento. Y esa violencia no es contra las personas, es contra el acto que están teniendo y le están quitando la atención y el interés a Dios para satisfacer nuestras necesidades. Y no es que sean malas nuestras necesidades, pero el problema es que cuando mi necesidad es más importante que la gloria de Dios, ese es el problema. Y hoy se nos invita a que cada uno de nosotros veamos cuáles son los intereses que tenemos, que son más grandes, que darle la gloria a Dios. Es que yo tengo necesidad de esto, es que yo quiero esto. Y no me importa lo que tenga que hacer o lo que tenga que pasar, porque yo lo necesito y esto es lo que yo quiero. Entonces, no estoy a través de esto que se vea conocer la gloria de Dios, sino mi interés, mi dolor, mi tristeza, mi sufrimiento, mi, mi, mi. Y es cuando nos damos cuenta que es lo que el Señor hoy, con esta actitud, al sacar o expulsar a los mercaderes, a los vendedores, a los animales, a los cambistas, les tumba el puesto. Con el único que no se puso violento fue con las palomas, porque si no se les iban a escapar a los... Hasta eso fue considerado, porque a los animales, las ovejas, pues los agarran y no hay problema. Con las palomitas no las aventó ni las sacó, simplemente les dijo, saquen. Fíjense las palabras. Llegó Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas con sus mesas. Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Y no fue nada más uno o dos, a todos. Para los que han ido allá a Jerusalén, lo que podría haber sido el templo, nada más está allá el muro de los lamentos, era un atrio grandísimo. Entonces, no era una pequeña parte y no eran pocas personas, eran muchas. Y Jesús a todos los sacó. Pero, ¿por qué? Porque él entendía la importancia de buscar primero la honra y la gloria de Dios. Entonces dice, hizo un látigo de cordeles, los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. Entonces, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado. ¿No conviertan en qué? Traduzcámoslo. No sea más importante tus intereses que la casa de mi padre. Que la casa de mi padre. Traducirlo. Que la honra y la gloria de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver la primera lectura. La primera lectura que está tomada del libro del Éxodo nos recuerda cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Dice, en aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Cuál es el primer punto? ¿Quién es el que gobierna tu vida? Y ese es el problema, que a veces tus intereses son tus propios dioses. Porque te dejan llevar por la carne, por la pasión, por el miedo, por las necesidades que son naturales. Pero que no pueden estar por arriba de servir a Dios. Y por eso es que es lo que está impidiendo hoy en día que tú le sirvas a Dios. A veces es tu esposo. A veces es tu esposa. No estoy diciendo que lo saques a la calle. Estoy diciendo que no debe de ser más importante porque por evitar problemas, llevar la fiesta en paz, permito cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. Que van contrarias a darle la gloria a Dios. Y esto lo veo mucho de los padres con los hijos. A veces los padres se vuelven tan permisivos con los hijos porque pues, ¿cómo voy a decirle que no? Se va a enojar, ya no me va a visitar, no me va a traer a los nietos. Es que son mis hijos, los tengo que querer y aceptar, no. Hay que amarlos, sí. Pero aceptar todo como si fuera normal, tampoco. Y ese es el problema entonces. Tienes que sacar todos esos ídolos falsos. ¿Pueden hacerme favor de apagar sus celulares? De verdad es muy incómodo que estemos en misa y que estén sonando los celulares. Pónganlos en silencio, por favor, en vibrador. Dice, les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Y dice en el texto de la primera lectura, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o debajo de la tierra. Aquí los protestantes, con todo respeto, ahí es para argumentar que nosotros no debemos de tener imágenes. El problema no son imágenes, el problema es hacer ídolos. ¿Entienden la diferencia? Una imagen, hasta Jesús, hasta Dios le mandó a Moisés que hiciera imágenes en el arca. O la imagen de la serpiente que fue creada cuando empezaron a ser mordidos por la serpiente. El problema no son las imágenes, el problema es hacerlos ídolos. Donde estamos sirviendo a un Dios que no es al único Dios verdadero. Entonces, tengo que pensar cuántos ídolos tengo yo y que estoy sirviendo por arriba de Dios. Algunos no vienen a misa porque hay un partido de fútbol. Algunos no van a misa porque van a salir de viaje. Algunos no van a misa porque van a visitar a otras personas o les llegó visita. Ahora, espérate, me llego a visita, bienvenido. ¿Quieres acompañarme a misa? No, me esperas, ahorita regresamos. Desgraciadamente no lo hacemos así. Y no es que sea siempre algo malo, pero siempre hay que tener claro cuál es el lugar que debe de tener Dios en mi vida. Porque fácilmente vienen intereses humanos o intereses económicos de todo tipo que van a desplazar nuestra relación con Dios. Bueno, no hagas ídolos. No adorarás nada en el cielo o debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto. Porque el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Soy un Dios qué? ¿Por qué celoso Dios? Porque se pone todo triste. Ay, ya me cambiaste por otro Dios. Ay, me voy a cortar las venas. No. Es un celo porque no quiere que te destruyas. No quiere que te condenes. Como el celo o el cariño de un padre hacia su hijo o hacia su hija. Cuando le dice, es que no te conviene esa amistad. ¿A cuántos nos dijeron de jóvenes o de niños? No te conviene esa amistad. Y que dices, ay mamá, pero qué tiene de malo. Y ya después dices, ay mi mamá tenía razón, pero ahí voy de mensote. No te cases, mira que, ay mamá, yo lo amo. Y luego, ay mamá, ya me quiero separar por zonza. Deje estarle ceñándose a su hijo. Usted le está diciendo, ¿estás oyendo lo que dice el padre? No lo digo para que se le estén echando a los hijos. Sino para que cada uno vea a sí mismo. Vea verdaderamente cómo estamos en esta situación. Dios es un Dios celoso. Porque no hay otra forma plena de vivir. Pero mientras el católico no lo entienda, vas a ir teniendo un mercado en su corazón. Donde Satanás, el mundo y la carne ya hicieron su negocio ahí. Y hacen lo que quieran con nosotros. Por eso, es tiempo de limpiar, es tiempo de purificar, es tiempo de que todo eso muera. Luego dice más adelante. Soy un Dios celoso que castiga la maldad en los padres, en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. O sea, de aquellos que no me tienen como Dios. Y no es que Dios así como diga, te voy a castigar. Simplemente te deja vivir las consecuencias de tus actos. Te deja que te quedes atrapado en tus falsos dioses. Que vivas de acuerdo al Dios en el que tú crees. Hay una expresión en el Salmo 115, refiriéndose a los ídolos. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Que así sean los que los adoran. Cuando tú adoras algo, en eso te vas convirtiendo. ¿Se acuerdan del cuento de Pinocho? Cuando se fue a esa, el clásico de, donde se fue a una isla donde comían y hacían. ¿Y en qué se convertían los niños? En burros. Y así nos convertimos en burros. Si adoramos cosas que no son Dios, no terminamos en convertir en ello. Si yo adoro a Dios, termino por convertirme en la criatura que Dios quiere que yo sea. Porque para eso he sido creado. Convertirme a imagen y semejanza de Dios, lleno de su amor y de su gracia. Y es necesario entonces que entendamos esta situación. Y dice, y para los que me adoran. Pero soy misericordiosa hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Qué beneficio hay de que yo sea celoso en las cosas de Dios? Que te vas a convertir en bendición para tus hijos, para tus nietos. Incluso en aquellos que andan más perdidos que el hijo de la llorona. Aquellos hijos rebeldes que por más que tú quieres, no quieren entender. Pero si tú empiezas a ser celoso en tu corazón de las cosas de Dios, eso va a ser de transformación, de conversión, de intercesión para esos seres queridos que tienen un mercado en sus corazones. Que tienen intereses que no son los de Dios. Bueno, dice más adelante. Pero soy misericordiosa hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de santificar el sábado. ¿Por qué creen que Dios puso un día para que le dedicáramos a Él? Muy sencillo. Para no perdernos con todo el trajín de la problemática que tenemos en la semana. En la semana pasamos muchas pruebas, muchas dificultades, muchas angustias, también muchas cosas hermosas. Pero nos recuerda que todo está centrado en ¿quién? En Dios. Por eso se nos pide una vez a la semana, principalmente el domingo, dedicárselo a Dios para recordar que de Dios venimos y a Dios vamos. Y que todo lo que tenemos es para honra y gloria de Dios. Y por eso es necesario que nosotros vayamos purificándonos de todo aquello que nos aleja de esto. Luego dice más adelante. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Se refiere que el sábado, en aquel tiempo, para nosotros ahora el domingo, significa dedicarlo completamente a Dios. Y no quiere decir que estén todo el día aquí en el templo, yo para que los quiero aquí todo el día. Pero sí que sea lo más importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que determina tu domingo? Es que vamos a ir de viaje o es que van a venir visitas y cambio todo con tal de eso. Espérate. Lo primero es Dios. Y ya después organizamos todo lo demás. Primero tiene que ser mi domingo. Incluso los mandamientos de la iglesia nos dicen oír misa entera. ¿Misa qué? ¿Y qué significa entera? Del principio al fin. Llega una señora. Padre, ¿me vale la misa? Padre, llegué después del Señor, ten piedad. Sí, hija, te vale. Padre, llegué después del Evangelio. ¿Me vale la misa? Sí, hija, te vale. Padre, llegué después de la homilía. ¿Me vale la misa? Es que no me has entendido. Te vale, no te importa. Por eso te vale la misa. No te importa. Es necesario ir purificando todo esto. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo cuesta trabajo cuando los papás se vuelven medio ya viejitos y parecen niños chiquitos? Pero ahí es donde hay que entender que nos toca cuidar a los viejitos. A veces se vuelven niños chiquitos. Yo no sé qué pasa a veces con los hombres, no con todos. Pero luego se vuelven tan chiquiados, tan consentidos, que dejan de trabajar porque ya se jubilaron. Y luego quieren que la mujer no se separe de ellos. Que esté todo el día ahí con ellos. Padre, yo tengo que salir a comprar, yo tengo que hacer esto. Y no me dejes salir a ningún lado. No digo esto, pero yo viví esto con mis papás. Mi papá cuando dejó de trabajar estaba todo el día en la casa. Mi mamá salía al mercado, pasaba cierto tiempo. ¿Dónde andas? ¿A qué horas llegas? ¿Por qué te estás tardando? Y tú dices, y mi mamá, ay, Jaime, pero si acabo de salir. Mira, pues voy de compras. Y mi papá, le digo, papá, déjala. No, pero ¿por qué se tarda tanto? Y yo le pregunté, oye papá, ¿y esto hacías cuando trabajabas? Y se queda callado. ¿Por qué? Pues no sé por qué les da esa chiripiorca a los viejitos. ¿Y qué nos toca a los hijos? Respetarlos, honrarlos, cuidarlos. Incluso perdonarlos, porque no son perfectos, pero son nuestros viejos. Y a veces algunos por la enfermedad, por la demencia, por los achaques, se vuelven como niños chiquitos. Hay que honrarlos, hay que amarlos, hay que cuidarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento que viene con bendición, fíjense. Para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Hasta por conveniencia, es el único mandamiento que va acompañado de una bendición. Luego, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su burro, ni cosa que le pertenezca. Hay que purificar el templo, pequeño comercial. Próximo viernes, vamos a estar confesando seis sacerdotes aquí en Montemaría. De cinco a siete de la tarde, dos pecados al precio de uno. Si se portan bien, si se portan mal, cinco penitencias por pecado. No, no es cierto. Pero es una manera muy hermosa de purificarnos. Reconocer en que estoy mal. Cuando termine la misa, aquí, abajito, hay un código QR. Con su teléfono inteligente, escanéenlo. Les va a bajar un examen de conciencia, pero a conciencia. Son como 60 páginas. Explicando los pasos de la confesión, cada paso. Haciendo un buen examen de conciencia. Cómo hacer una buena confesión. Porque, ay padre, quiero confesarme. Y se vuelve un chisme y no es confesión. O se vuelve una acusación. Ay, padre, quiero confesarme. Mire que mi marido me hizo. Mire. Oye, espérate. ¿Es confesión o es acusación? Saberse confesar es un buen paso para purificar el templo. Entonces, el viernes pasado lo hicimos en la parroquia de Santiago Apóstol. Hace quince días lo hicimos en San Ramón Nonato. Este viernes nos toca aquí en Montemaría. O sea, pidan permiso del trabajo. Si otras veces se pintean la escuela para irse al cine. Pues bueno, si puedes, pide permiso en la escuela. Pero vengan a confesarse. Aprovechen. Seis sacerdotes. Vamos a estar confesando. Y sirve este proceso de purificación. Entonces, el celo de la casa del Señor me devora. Seamos celosos de lo que le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Sé celoso. Sé celoso de tus hijos, pero no de tu esposo. Pero no porque te pertenezcan a ti. Sé celoso porque a quién le pertenecen. A Dios. Ese es el celo verdadero. Ese es el celo bonito. Ese es el celo que nos debe de consumir. No el celo de... Ya estás hablando por teléfono con la otra, ¿verdad? Parecemos ahí. El celo de Dios. Ese es el que debemos nosotros cuidar. Regresamos al Evangelio. Entonces dice... En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle... ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Fíjense, esta palabra, señal en el griego, se traduce más como signo. Signo. San Juan utiliza esta palabra para todos los prodigios o milagros que Jesús hacía. La multiplicación de los panes, la resucitación de un muerto, la expulsión de demonios, tantos. Y utiliza esta palabra, signo. ¿Qué signo haces? ¿Qué manifestación haces para que nosotros entendamos que tú tienes autoridad para hacer lo que estás haciendo? Que es sacar los mercaderes. Y Jesús dice claramente, la señal que yo les voy a dar es... ¡Destruyan este templo! O sea, destruyan sus intereses. Que yo les voy a construir un interés verdadero. Que es la honra y la gloria de Dios. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Ellos no lo entendieron. Dijeron, este templo te tardó 46 años en construirlo. Y tú lo vas a reconstruir en tres días. Y fíjense lo que dice. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Del templo de qué? Entonces, ¿qué es tu cuerpo? Templo de Dios. Y tienes que ser celoso. Celosa. Todo lo que entra en tu templo. Padre, ¿es pecado los tacos de ojo? Sí. Porque luego se vuelve hot dog o se vuelve burrito. Padre, ¿es malo estar escuchando cosas? Sí. Porque es donde entra Satanás. A veces uno no se da cuenta. Y a veces por los sentidos pecamos. Yo cometí un pecado de gula y no me di cuenta. Fui en la semana a que me hicieran un tratamiento. Estoy con los dientes. Nada más a que me hicieran un mantenimiento en Ensenada. Y ese puesto de tacos que tanto me gusta. Pero iba con gripa. No había desayunado. Digo, bueno, me voy a comer un taquito. Me comí diez. Y hasta que la señora me dice, padre, ¿ya lleva diez tacos? Ay, mejor ya no. Ni cuenta me di. Y está, pues está. Y no estaba comiendo por comer, sino que realmente tenía mucha hambre. De diez tacos a veinticinco que me comí de joven, pues ya son menos, ¿verdad? Pero de todas maneras, imagínense, así es que no me inviten a comer. Pero sí me pueden traer de comer, no hay problema. No, no es cierto. El entender que, ¿qué señal das? Jesús dice, rompe todos los intereses que te están moviendo. Y yo te voy a dar interés, el interés más importante. Adorar a tu Dios. Y por eso Jesús en su templo, su cuerpo, carga nuestros pecados. Carga nuestros intereses equivocados. Los lleva en la cruz y con él los destruye. Para darnos un nuevo templo. Limpio, un templo que adore a Dios y le sirva solamente a Dios. Y hay que empezar un día a la vez y con una sola cosa. A veces no quiere decir que ya lo voy a lograr. Señor, voy a barrer, te lo ofrezco. Voy a lavar, te lo ofrezco. Señor. Y si empezamos a hacer este ejercicio de ofrecimiento, ¿qué crees que va a pasar? Tu misma conciencia va a empezar a rechazar lo que no sea para la gloria de Dios. Un ejemplo. Si tú empiezas a hacer las cosas cotidianas ofrecidas a Dios y diciendo para mayor gloria tuya. San Ignacio de Antioquia. No, San Ignacio de Loyola decía esa frase. A mayor gloria de Dios. Entonces, cuando yo hago algo y empiezo las cosas cotidianas, ya no estoy hablando de algo extraordinario, lo cotidiano. Señor, para tu gloria. Cuando yo empiezo a hacer eso y eso que estoy haciendo ya me suena mal, estoy diciendo, no lo estoy haciendo para gloria de Dios. Y entonces empezamos a tener una sensibilidad espiritual que antes no teníamos. Yo aprendí, bueno, yo empecé a usar lentes en la secundaria, porque en la primaria nunca había usado lentes. Hasta que ya no veía bien el pizarrón ni mucho menos. Entonces mi mamá me llevó a que me pusieran lentes y a partir de ahí he usado lentes. Pero algo me sucedió bien curioso. Por estar usando el armazón, descubrí la sensibilidad en algunos músculos y empecé a poder mover las orejas. Van a decir, eso es una tontería, pero puedo mover las orejas. ¿Por qué? Porque los lentes me dieron la sensibilidad de ese músculo. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando yo empiezo a darle la gloria a Dios en las cosas sencillas, voy a desarrollar la sensibilidad de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces cuando empiezo con el chisme, no, espérate, yo se lo ofrecí a Dios y te vas a ver mal. No vas a ir igual. Y te va a empezar a dar asco, vas a empezar a rechazar todo lo que no es de Dios. Pero a veces le dicen, yo le pido a Dios que me lo quita. Pues que conchudo, ¿no? Si no te lo quitas, entonces es culpa de Dios. A veces culpamos a Dios. Una vez una persona vino, se estaba separando de su esposa. Tenía él como 40 y la chamaquita con la que andaba era de 18 años. Y así como queriéndose justificar, me dice, mire padre, yo me puse en oración y yo le dije, Dios, si no quieres que esta muchacha esté conmigo, quítamela. Y no me la quitó. Entonces quiere que esté con ella. Le digo, ah, mira qué desgraciado. O sea, qué conchudo, ¿no? Es que yo le pido a Dios y no. Entonces es que quiere decir, eso es hacerse tarugo. Pues sí, pero entonces a veces lo hacemos así. O culpamos a Dios. Es que porque Dios me manda esto. Porque, no, espérate. Yo tengo que tener esa sensibilidad de lo que le agrada a Dios. Dios, ¿se acuerdan barrones cuando estaban enamorando a sus esposas? Los que eran románticos. ¿Cómo es que enamoraron a sus mujeres? Empezaron a preguntar, ¿qué te gusta? ¿Qué quieres? Y si no, a la hermana, o sea, a la futura coñada, o a las amigas para conquistarla. Recuerdo yo una amiga de mi mamá, la doctora Muslera, en paz descanse. Que es una doctora que me quitó las muelas del juicio sin anestesia. Por eso me acuerdo de ella. El caso es que ella platica, ella platica que de joven la pretendían varias personas. Y entre ellos, personas de otros países. La pretendía un austriaco, un alemán, un creo que americano. Y parece chiste, ¿eh? Y un mexicano. Salió con todos. ¿Y saben con quién se quedó? Con el mexicano. ¿Por qué? Porque era el único que la llevaba a pasear, la traía para arriba y para abajo. ¿Y qué creen que pasó? Se casó y nunca más la volvió a sacar. Nunca más. Y ya la conocí a la señora, ya tendría como 30, 40 años de casados. Nunca más la volvió a sacar. Pero cuando hay interés, empiezas a ver y qué le gusta, qué no le gusta. Le preguntas o investigas o aprendemos a conocerles las caras a los que amamos, ¿sí o no? Tú ya sabes cuando tu viejo está de malas y se le ve la cara, ¿sí o no? Cuando su papá está de malas, no le ven la cara luego, luego. Así como que el bigotito se le para así, mira. O también, saben cuándo y cuándo no. Vamos a pedirle permiso a mi papá. No, está de malas ahorita, no. Vamos con mamá. Es más fácil a veces la mamá o a veces más fácil el papá. Le conocemos las mañas. Papito chulito precioso, ¿qué es lo que eres viejito precioso? ¿Me prestas el carro? ¿Me dejas salir? Bueno, aquí no es que seamos así con Dios. Pero tú vas a ir descubriendo lo que le agrada a Dios. Si aprendes a ofrecerlo todo para su gloria. Para que a través de tus obras le den gloria a Dios. Si tú, tus acciones, tus palabras, todo lo que haces, lo haces para honra de Dios. Todas esas acciones, esas personas van a descubrir y van a darle gloria a Dios por lo que tú haces. Yo pregunto, de todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida, cuántas han sido para honra y gloria de Dios. Y te vas a dar cuenta que ha sido más grande tu mercado que el templo de Dios. Tus intereses. Y el Señor lo dice, busca primero. Y lo demás. O sea, busca primero el reino de Dios. Si tus intereses se te darán. Y solamente aquellos intereses que sirvan para la gloria de Dios y tu salvación. No los intereses del egoísmo y de los vicios y del pecado. Lo verdaderamente importante. Y luego dice. Él hablaba de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos. Se acordaron sus discípulos. De que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua. Muchos creyeron en él. Al ver los prodigios. Al ver los que. ¿Por qué creyeron en él por los prodigios? Porque tenía poder. Pero no porque entendían su palabra. Hay una gran diferencia. Hay mucha gente que sigue a los padrecitos. Este padre tiene el don de sanación. Este padre tiene el don de bilocación. No busques al sacerdote por lo que hace. O por los dones que tenga. Busca al Señor. Que ese es el que verdaderamente hace todo. Ese es el que debemos nosotros de buscar. Y fíjense. Esto es la parte muy hermosa. Porque Dios conoce los corazones de los hombres. Y a pesar de todo. Te llama a ti. Para purificarte. Fíjense. Jesús no se fiaba de ellos. Porque los conocía a todos. Y no necesita que nadie le descubriera lo que es el hombre. Porque él sabía lo que hay en el hombre. Y sabes que significa. Que Dios sabe lo que hay en el tuyo. Y a pesar de eso. Te ama. Y quiere purificarte. Porque eres su templo. Quiere purificarte de todo aquello. Que tú has construido. Que has aprendido a ser egoísta. Has aprendido a pensar. Primero en ti. Luego en ti. Y el último en ti. Y no primero en Dios. Y en el prójimo. Como él nos enseña. Vamos a hacer un momento de silencio. Cierren sus ojos. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿A qué te invita esta palabra? ¿Qué intereses has construido a lo largo de tu vida? ¿Qué han tomado posesión del templo de Dios? ¿Fuiste rescatado? Con la sangre de Cristo. Pero desgraciadamente. Permitimos tantos mercados. Tantos engaños. En el mundo de la carne y del demonio. Tantos engaños. Que este templo. Ya no vive Dios. No reina Dios. No nos ocupamos. De la gloria y honra de Dios. Nos ocupamos que Dios. Atienda mis necesidades. Mis problemas. Y si no. Me enojo con Dios. O digo que ya no creo en Él. Porque Él no. Me da lo que necesito. No me consuela. No me consuela o no me arregla. Mis problemas. Mis enfermedades. Empieza. Por sacar todo aquello. Va a ser doloroso. Va a ser difícil. Pero va a ser hermoso. Porque en la medida que te purifiques. En la medida de que dejes de pensar. En tu agenda. En tus intereses. O lo que. El mundo y. La carne te quieren imponer. O que ya lo impusieron. Simplemente ve como eres. Con los demás. ¿Cómo te comportas? Con tus hermanos. Con tu pareja. Con tus amigos. Compañeros de escuela. En la iglesia. Si perteneces. Si perteneces. Si perteneces a un movimiento. A un grupo. A un apostolado. O servicio. Mis hermanos religiosos. Religiosas. Sacerdotes. ¿Qué intereses. ¿Qué intereses son verdaderamente los de Dios? ¿Y cuáles son mis propios intereses? Entonces. ¿Qué intereses son mis propios intereses? Hoy el Señor. Toma ese cordel. Y saca todo eso. Pero tú tienes que también participar. Tú tienes que tomar esa acción de dejar que sea Jesús quien te diga, quien te muestre, quien te purifique. Por eso vamos a decir, Señor Jesús. Señor Jesús. En tu nombre. En tu nombre. Con el poder de tu sangre preciosa. Con el poder de tu sangre preciosa. Con el poder de tu Santa Cruz. Con el poder de tu Santa Cruz. La fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo. Y la intercesión de mi Madre Santísima. Y la intercesión de mi Madre Santísima. Saca de este templo. Saca de este templo. Que es mi cuerpo. Que es mi cuerpo. Mi mente. Mi alma. Mi alma. Mi corazón. Mi corazón. Todo este mercado. Todo este mercado. Que se ha establecido. Que se ha establecido. A lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida. Y que a veces. Y que a veces. Creo que es normal. Creo que es normal. Hasta lo defiendo. Hasta lo defiendo. Mis propios intereses. Mis propios intereses. Mi propia verdad. Mi propia verdad. El creer que yo siempre tengo la razón. Y me ha llevado a negar la verdad que me salva. Que quieres tú darme, Señor Jesús. En tu nombre yo perdono todas las personas que establecieron estos mercados. En mi vida, con su testimonio, con sus palabras, con sus acciones, yo perdono a mis padres, a mis hermanos, abuelos, tíos y primos, amigos y conocidos, enemigos. A mi familia actual, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia política. Yo les perdono por todos los mercados que han establecido a lo largo de mi vida. Que han establecido a lo largo de mi vida. Y no me llevaron. Y no me llevaron. A que mi templo. A que mi templo. Fuera para darle gloria a Dios. Fuera para darle gloria a Dios. Para que Él habite en mí. Para que Él habite en mí. Y yo pueda cuidar. Y yo pueda cuidar. De los intereses de Dios. De los intereses de Dios. Y su mayor interés. Y su mayor interés. Es mi salvación. Es mi salvación. Es mi alma. Es mi alma. Cuántos mercados. Cuántos mercados. Se han opuesto. Se han opuesto. A lo largo de mi vida. A lo largo de mi vida. Para esta salvación. Para esta salvación. Toma tu cordel. Toma tu cordel. Y saca. Y saca. Todos los animales. Todos los animales. Todos los cambistas. Todos los cambistas. Todos los vendedores. Todos los vendedores. Que han comprado. Que han comprado. Mi alma. Mi alma. Mi paz, mi tranquilidad Mi fe, mi capacidad de amar Y de servir Y todo lo que tú quieres Que yo sea Y que lo he utilizado Al servicio De esos ídolos De esas mentiras De esos engaños Señor Jesús Yo les perdón En tu nombre Y yo pido perdón A todos aquellos En donde yo construí Esos mercados Esos intereses Que no son los de Dios Donde yo puse Mis intereses En esos corazones En esos templos En esos templos Dañándolos Dañándolos Lastimándolos Lastimándolos Con mis palabras Con mis obras Con mis obras Con mis omisiones Con mis omisiones Señor Jesús Señor Jesús Yo pido perdón Yo pido perdón A mis padres A mis padres Hermanos Hermanos Abuelos Abuelos Tíos y primos Tíos y primos Amigos y enemigos Amigos y enemigos Familia actual Familia actual A mi pareja A mis hijos A mis hijos A mi familia política A mi familia política Porque no he sido celoso Porque no he sido celoso De la gloria de Dios De la gloria de Dios En cada uno de ustedes En cada uno de ustedes Les pido perdón Les pido perdón Por haberlos vendido Por haberlos vendido A Satanás A Satanás Al mundo Al mundo Y a la carne Y a la carne Señor Jesús Señor Jesús Protégenos Protégenos Libéranos Libéranos Y te presentamos Y te presentamos Nuestros intereses genuinos Nuestros intereses genuinos Que no están por arriba Que no están por arriba De tu gloria De tu gloria Y de nuestra salvación Y de nuestra salvación Te presento mis intereses Te presento mis intereses De salud De salud Tú sabes mi enfermedad Tú sabes mi enfermedad La enfermedad de mis seres queridos Y la enfermedad de mis seres queridos Señor Jesús Señor Jesús Si es tu divina voluntad Si es tu divina voluntad Concédeme la salud Concédeme la salud La liberación La liberación La sanación La sanación De cada célula De cada célula Tejido Tejido Órgano Aparato Sistema Aparato Sistema De mi cuerpo Y del cuerpo De mi cuerpo Que están enfermos Que están enfermos No permitas No permitas Que el interés De mi salud Que el interés De mi salud Sea más grande Que el interés Que el interés De tu gloria De tu gloria Y de mi salvación Y de mi salvación También te presento También te presento Mis intereses Familiares Los problemas que tengo En mi matrimonio Con mi familia Con mis padres Con mis hermanos Tú sabes Señor Lo que vengo cargando Pero no permitas Que estos problemas Hagan un mercado En mi corazón Tú tienes el poder Tú tienes el poder Yo te los entrego Destrúyelos Señor Con tu pasión Con tu muerte Y reconstruye Este templo Para que pueda servirte Y adorarte Y servir a mis hermanos Sana mi mente Sana mi corazón Sana mi corazón Sana mi cuerpo Sana mi cuerpo Y ahora te pido Señor Y ahora te pido Señor Que pueda ser yo sanado Que pueda yo ser sanado Y liberado Y liberado De toda trampa De todo ataque De todo ataque De todo ataque Brujería Brujería Hechicería Magia Espiritismo Espiritualismo Espiritualismo Evocación de muertos Evocación de muertos Limpias Limpias Huija Huija Mazonería Mazonería Santa Muerte Santa Muerte Macumba Macumba Candombe Candombe Cleo Cleo Verónica Verónica Todo aquello Todo aquello Todo aquello Que ha hecho de mi templo Que ha hecho de mi templo Una cueva de Satanás Una cueva de Satanás Por ignorancia Por ignorancia O por daño O por daño O por necesidad O por necesidad Que yo haya permitido Que yo haya permitido Que yo haya acudido A estos lugares Que yo haya acudido A estos lugares Señor Jesús Señor Jesús Sáname Sáname Libérame Libérame Y protégeme Y protégeme Para mayor gloria tuya Para mayor gloria tuya Y salvación de mi alma Y salvación de mi alma Y de las almas Y de las almas Que me has encomendado Que me has encomendado Amén Amén Pongan sus manos En su corazón Cierren sus ojitos Y yo hago esta oración Sobre ustedes También sobre mis hermanos A través de los medios Señor Jesucristo Rey soberano Entrodizado en el cielo En tu amor y misericordia Establece un perímetro De protección Con tu sangre preciosa Alrededor Señor de cada uno De tus hijos Aquí presentes De tus hijos A través de los medios También te pido Por mi comunidad Y por mi persona Señor Y de todos aquellos Que después también Participen en forma diferida En esta predicación Y en esta oración Bloqueando el poder Que fluye De la insidiosa Entronización De Satanás O cualquier otra Entronización Demoníaca Abominable A tu vista Yo te suplico Que crees Alrededor de cada uno De tus hijos Aquí presentes De tus hijos A través de los medios De mi comunidad De mi comunidad Y de mi persona Un santuario De tu misericordia Donde Satanás O cualquier otro Espíritu maligno O emisario humano No pueda apoderarse Comunicarse O ayudar de ninguna manera A los demonios Que puedan estar presentes En mi vida En mi familia En mi trabajo En mis pertenencias Haciéndolos Haciéndolos Sordos Tontos Y ciegos Incapaces De comunicarse O recibir Cualquier fuerza De algún otro Espíritu maligno Aislándolos Entre unos Y otros Para que tú Los despojes De todas las armas Armaduras Poderes Ilusiones Y autoridad Que tú Señor Bendito Los sates Los reprendas Y los deshabilites De poder comunicarse O interactuar Entre sí En cualquier forma Le pedimos Amaría Entronizada Como reina Del cielo Y de la tierra Madre de la iglesia La madre dolorosa Virgen Poderosísima Ya sean Miguel Arcángel Para que envía A las legiones De los ángeles Bajo su mando A bloquear Atar Y retener Cualquier demonio Ya sea Satanás O cualquiera De sus secuaces De apoyarse Ayudarse O comunicarse Con los demonios Que puedan estar presentes Alrededor De mis hermanos Aquí presentes De mis hermanos A través de los medios De mi comunidad Y de mi persona Destruyendo Cualquier habilidad De estos Para fortalecer Su morada Alargar su estancia O fortalecer Su capacidad De atacar O ocultarse Te lo pedimos En tu santísimo Nombre El nombre Ante el cual Se dobla Toda rodilla En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Amén Señor Señor Jesucristo Concédeme Una línea Directa De autoridad De ti Hacia el Papa Francisco A mi Arzobispo Francisco Y a mi Sacerdote Jorge Eduardo Sin darle Entrada Al poder Demoníaco En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Amén